Aunque esgrimen flores y banderas israelíes teñidas de rosa, su mensaje es vemente y sin edulcorante. Decenas de miles de mujeres toman las calles de Israel para denunciar la lenta pero efectiva abolición de sus derechos con la reforma judicial que impulsa el gobierno fascista y misógino de Benyamin Netanyahu. Una de las leyes clave para la reforma judicial que restará poder e independencia al Tribunal Supremo fue aprobada por el Neset, el Parlamento, donde la coalición gubernamental formada por partidos judíos ultra-ortodoxos y ultra-nacionalistas tiene mayoría.